Empezó su carrera artística en 1995 con una pequeña participación en la telenovela Pobre Niña Rica. Pero al año siguiente le llegó su gran oportunidad al protagonizar la telenovela Bendita Mentira. Al lado de Mariana Levy la primera actriz Angélica María. Continuó actuando en telenovelas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré y Tres Mujeres. En el año 2002 participa en la telenovela coproducción de Fonovideo y Benevisión Gata Salvaje. Protagonizada por la mexicana Marlène Favela y el cubano Mario Cimarro. La cual fue un gran éxito en todo el continente. Al año siguiente retorna a México e interpreta a su segundo villano en la telenovela de Carlos Moreno Laguillo. Bajo la misma piel, donde compartió escena con destacados actores como Kate del Castillo, Alejandro Camacho y Diana Bracho entre otros. En el año 2006 participa en la telenovela de Telemundo Tierra de Pasiones, que también fue un gran suceso de audiencia. Allí Catalán interpretó al hermano de la protagonista, la venezolana Gabriela Spanik. En 2009 participó en la telenovela En Nombre del Amor, y el mismo año intervino en la película Cabeza de Buda. Además de su trabajo en telenovelas, ha participado en 11 episodios del Unitario Mujer, Casos de la Vida Real y en dos episodios de la serie dramática La Rosa de Guadalupe. En 2011 intervino en la obra de Teatro Spamalot, una comedia musical, y participó en la serie Como Dice el Dicho. Es conductor del programa Tengo Talento Mucho Talento para la cadena estrella TV, cadena latina en Estados Unidos de América. Está casado con la también actriz Teresa Tutti o con quien tiene una hija en común, Natalia.